Mira, esto sucedió el 22 de julio, lo que se dio a conocer por parte de la fiscalía que está liderada por Gonzalo Gómez Amado, es que bueno, fue en el contexto de que estaban trabajando estas personas, aparentemente tuvieron una discusión y eso, bueno, fue como creciendo hasta el punto de que uno de ellos atacó a palazos a su compañero de trabajo y eso como vos bien lo decís, le provocan un hundimiento de cráneo y eso deriva en que la víctima hoy está debatiéndose por su vida en el hospital San Bernardo con un parte de prensa, digamos, perdón, con un parte médico bastante reservado, ¿no? Fue trasladado de urgencia. Lo primero que se conoció fue que tiene, como yo te decía al comienzo, una fractura de cráneo. Para que tengan en cuenta, es en una finca donde sucedió el hecho, que está ubicada en la ruta provincial 29, que es justamente a la altura de los Rosales, que eso sí pertenece al departamento Metam, que bueno, que por ahí, ¿por qué los resalto? Porque muchas personas creen que ya pertenece a ANTA, ¿no? No, los Rosales pertenece a Metam. Y otro dato también que te puedo contar al respecto, que es lo que se dio a conocer sobre este caso, es que la víctima tiene 53 años, ¿no? Él se presentó con un defensor oficial y bueno, sí, se reservó la declaración, por eso es que el fiscal lo que le solicita al juzgado es que permanezca detenido, ¿no? Este hombre y bueno, y eso sí también nos resaltan que si bien fue imputado, pero fue imputado de manera provisional. ¿Qué quiere decir esto? Que con el transcurso de los días, cómo va evolucionando la víctima, la imputación puede tener otra carátula, ¿no? Si lamentablemente la víctima fallece o no, ahí será cuando el fiscal considere la carátula definitiva, por eso es que ante estas circunstancias lo que hacen en primera instancia es la imputación provisional, ¿no?